Hola otra vez y bienvenido al mundo de las nuevas tecnologías. Hoy presentamos una chamarra táctica de la industria quechua llamada la... Santo Dios... Llamada la G8. La chamarra, primeramente vemos un porta grados en esta parte de aquí. Lo puedes utilizar como tú mejor prefieras para un identificativo de tu empresa, de tu institución, donde tendría que estar tu carnet, tu identificativo o también puedes guardar grados. Vemos que esta apertura es con scratch. Y el cierre no es invertido, como hemos visto en otras chamarras. Es un cierre bastante bueno, pero bastante muy bueno. Es tipo guato también, que es genial. La forma de abrir es mucho más fácil, se desliza mucho mejor. Lo podemos ver en el interior, es una forma de khaki, el color del interior de esta chamarra, que es muy atractiva, muy interesante. Lo cerramos. Vamos a ver esta apertura para bolsillos, que están cubiertos. Si lo podemos ver, aquí podemos poner nuestros bolsillos. Interesante también. Aquí abrimos esto y podemos poner nuestros bolsillos. Todo eso, pues muy interesante este modelito de guardabolsillos. En la parte de frente también tenemos un asegurador de las mangas. Y tenemos un guardabolsillo en la parte derecha del brazo. Vemos acá, solo es un bolsillo. En otros viene este lado, este viene en la parte de arriba. Y en la parte izquierda vemos dos cierres. Vemos aquí un cierre. Muy interesante. Para poder colocar igual. Y vemos aquí otro cierre. Para poder colocar más cosas en el brazo y un sujetador para mano. Dos cierres en la parte del brazo izquierdo invertidos. Los dos cierres para que nos pueda proteger de la lluvia. No ingrese el agua. La parte del capucha tiene como una especie de gorro. Para que la lluvia cuando atraviesa por acá. Pase directamente y no caiga a la cara. Muy interesante la parte del gorro. Y también aquí tenemos para proteger. Para protegernos de la... Lo vamos a acomodar. Esto es para que la capucha se pueda colocar. Completamente desmontable la capucha. Se puede desmontar la capucha si no lo queremos. La capucha. Y ya está. Perfecto. Nos lo vamos a probar y vamos a ver qué onda. Voy a probar si realmente pueden resistir a la lluvia, al agua. Entonces vamos a ponerlo acá. Pueden ver el agua. Lo pueden ver cómo se absorbe. No sé si son capaces de poder ver. Entonces sí, también promete que tiene gran resistencia al agua. Vamos a probar esta chamada táctica. Tiene un tipo de guato. Y hasta arriba. Bastante muy interesante la chamada táctica de combate. Como vemos aquí tienen los cierres. Para colocar los cierres. Lo cerramos. Hay mucha gente. Entonces para que te podrían robar tendrían que abrir primero esto. Utilizar otra mano para poder abrir tu cierre. Vamos a hacerla. Utilizar otra mano para tu cierre y poder robar. Mientras que ya tenga esto, está un poco mejor protegido antirrobos. El modelo de nuestra chamada táctica. Si podemos ver. Puede caer por acá. Así se ve por la espalda. La chamada táctica. Lo podemos liberar. Aquí tiene unas ligas. Para ajustarnos a la cintura. Que nos afecte mejor a la cintura. Muy interesante. Muy bonita la chamada. El modelo es muy interesante también. La modelo G8 de la industria quechua. Lo puedes conseguir en la página tecnobo.com. Para sacar el cierre tengo que abrir este scotch. Y ya está. Si te gusta. Comenta. Y dinos. Cuál de tus chamadas es la preferida. Eso sería todo amigos. Y hasta la próxima.